Música Lejos de cualquier esperado existen Serena y ahora me incendias En mi condena quererte sin ningún temor No falle la pena Pero soy uno que corre en silencio Y se estrella en el mar De tantos recuerdos De historias y acuerdos De tallas y espinas que adornan mi cielo Y me hacen sentir Quiero, quiero, me va a reír Por siempre viajero En mi condena quererte sin ningún temor Música Música El día se cae Música 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 Es de darme palabras que a mí nos bendiga y apagar por él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!